El Granma miente, miente sobre todas las cosas que pasan en Cuba y sobre José Daniel Ferrer. Este es José Daniel Ferrer, un hombre líder de oposición, un hombre valiente, un hombre que es íntegro, padre de familia, líder de miles de cubanos dentro y fuera de Cuba, de la Unión Patriótica de Cuba y de Cuba de Chile. Con sus notas de alegría va anunciando él, la familia alegre está celebrando noches. Revistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba de Chile en campaña por la liberación de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos. ¡Libertad para José Daniel! A continuación van a escuchar una grabación de José Daniel Ferrer García desde la prisión de Guantánamo, hecha en 2008, cuando llevaba 5 años detenido injustamente condenado. Quiero que escuchen para que sepan qué clase de hombre es José Daniel Ferrer. ¡Libertad para todos los presos políticos! 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 No, no me vas a quitar el teléfono. 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 No, olvídate de eso, tú no sabes con quién tú estás hablando. Si no sabes, dale por ahí para allá, no vas a taparme de aquí, no me vas a tapar de aquí, no, permiso en nada, permiso en nada, permiso en nada, busca a quien tú quieras, busca a quien tú quieras, busca a quien tú quieras, no, yo estoy aquí amarrado con el cable del teléfono, a mí para sacarme de aquí hay que matarme, si no, con vida a mí no se me saca de aquí, con vida a mí no se me saca de aquí. Yo esto no lo voy a soltar, este es mi derecho, mi libertad de expresión no me la quita, no me la cuesta nadie, por teléfono lo que yo qué, yo llevo 5 años en prisión diciendo la verdad de la prisión y lo voy a continuar diciendo, yo no sé si tú eres nuevo en esta prisión, si tú viniste del planeta Marte, pero José Daniel Ferrer García, Marte tras Marte, dice por teléfono, la verdad de lo que ocurre aquí y de lo que pasa en Cuba, yo estoy casi seguro. Yo estoy casi seguro, pero yo de aquí no suelto el teléfono, a mí hay que matarme para quitarme el teléfono. Bueno, algo va a ser, yo no sé, yo sí voy a mantenerme con el teléfono en la mano. Bueno, algo va a ser, yo no sé. Gracias.